DRAGON BALLS EN BUDUKAI TENKAIICHI 3 ¿Qué está pasando? Bueno gente, aquí estamos de vuelta con una nueva ISO No, no es la ISO original La versión no tiene que ustedes creen No, 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 nada que ver Estamos en una nueva ISO que es la ISO divina Beta 2 De Toadding Hardcore, así se llama el creador Lo pueden buscar Y pueden buscar como hizo TENKAIICHI, ISO divina Beta 2 El ajuste de batalla es muy fuerte y muy strong Locutor 3 Annuncia R3 Esta información no es activada o en ON Y ajuste de batalla apagada o en OFF Ajuste en mapa apagado Bueno, jugar uno en su CPU Y en Team Battle O batalla por equipo o batalla PD La menciona esta nueva ISO La nueva ISO divina Bueno, podemos ver la imagen grande y pequeña No concuerdan Este Bueno, Goku de estado base El Super Saiyan Dios El Super Saiyan Blue El Utrinito Señal El Dominado Gohan El traje del Supremo Kaiyo-sama El Super Saiyan 2 El Super Saiyan 2 El Super Saiyan 2 Aunque sale con la ropa del Gran Saiyaman Y en la imagen pequeña Pero en la imagen grande sale con la ropa del Supremo Kaiyo-sama Y Gohan Uchimei o al estado definitivo con la ropa de Kaiyo-sama también Aunque en la imagen pequeña, bueno, no concuerdo El siguiente es Vegeta Estado base El Super Saiyan God El Blue Y el Blue Evolution El siguiente Trunks Esta de la base Del Trunks lleno El Super Saiyan 3 Y el Super Saiyan God El siguiente es Shalot Estado base Super Saiyan Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Y el Super Saiyan God El siguiente es Giblet Estado base Y el Super Saiyan God El siguiente es Bit El Super Saiyan God Con estado base El God Y el Blue El siguiente es El Anciendos Kaiyo-sama El Anciendos Kaiyo-sama El Supremo Kaiyo-sama del Sur El del Norte El 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 Gran Kaiyo- El Sagrado Kaiyo-sama O el Supremo Kaiyo-sama El que tiene la La apariencia de Majin Bu El Kaiyo-sama del Oeste O el Oeste Ya no me acuerdo El Supremo Kaiyo-sama Que todos conocemos Shin Y Kibito Shin Tenemos a Kibito también Y a Kibito Shin Tenemos a Bills A Overus A Champa A Kitela A Ginn A Sidra A Likir A Iwan Tenemos a Vados A Whis A Vermut A Rumoshi A Arak A Arak A Helis A Mosko A Mojito A Margarita A Kuz A Sur A Korn A Daishinkan Y a Zeno-sama Y a Zeno-sama Tenemos al Al Dragón Oscuro De las Esferas Negras A Han Gravi A Mechindaura Laura En su forma La anciana Y la joven Algo así Y Como rey demonios También Tenemos a Laura Tenemos a Shrong A Gogeta Estado Base A Blue A Blue Evolution El El Main Instinto Y el Ultra Main Instinto Tenemos a Vegito también Estado Base El Super Saiyan Blue Y a Blue Kaioken Tenemos a Roveru A Jamel A Demir A Demon God A su forma Monstruo Y su forma Final Tenemos a Salsa Tenemos a Poutine A Mira Esta Base Super Super Mira Y La defendió Cuando absorbe Al Huevo Del Toki Toki Y a Towa Su forma Final Hablando de Towa Esta Base Estado Demonio Y Diosa Demonio Tenemos a Black Karolin A Goku Fusion Con la audiencia A Mechazamatsu A Black Goku Timebreaker El Drum Boy Hero El que estuvimos viendo Super Saiyan Rose El 1 El 2 El 3 Y El Full Power El 3 Full Power El 3 Full Power Eh Trono Maligna Y su Poder Máximo Trono Buena Aquí puede salir una buena pelea entre la bondad y la bondad y maldad Puede ser ese combate Eh Kibu 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 Con el Kagosama del Sur Y Con Kibitoshin Absorbido Broly Tengo El Super Saiyan Super Saiyan Super Saiyan Legendario Y El Super Saiyan Legendario God Tienes Nooo Tenemos a Merus A Moro Con el otro instinto Extorbiendo a A este mismo A Merus A Fu Super Fu A Baby Zamasu Fusion baby zamasu baby goku black, baby black goku a may in fin con gogeta absorbido y evolución definitiva con janemba creo yo y con hit absorbido creo que creo que una estrella y una estrella con la esfera absorbida en modo demonio topo y sus estados hakaishin zamasu fusión, el normalito no hay mecha el corrompido y el super corrompido aparece zamasu normal, kowatsu, black goku, el super saiyan, el super saiyan rose, el ultro instinto y el main instinto y tenemos a goku lleno, el super saiyan 4, el limit breaker, el super saiyan dios, el blue y el ultro instinto tenemos a nok, el estado base, el dios y el blue tenemos a goten, el estado base, el lleno, el super saiyan y el estado místico tenemos a goten futuro, el super saiyan 3, el super saiyan 3 y el estado místico tenemos a kibu, el estado base de la saga de ebre, cuando sacan unos videos cortos ahí sale esta forma que la pelea contra el bellito lleno, el bellito normal, kibu doer absorbido y con janemba absorbido también y el super saiyan 3, el super saiyan 3 y el 3 full power y otra vez beat, ya lo habíamos visto, las otras formaciones el gold al futuro, el ultro instinto dominado aquí esta la parece que es la de los ultra instintos, aquí tenemos a Gohan del presente, Gogeta, Vegito, Pooh y Vegeta, todos como el ultra instinto tenemos a los mega instinto, Vegeta, Black, Gogeta, el ultra mega instinto de Gogeta, el ultra mega instinto de Goku, Poohye, el mega instinto de Vegito, Rodley, ultra instinto dominado, el de super, tenemos a Kamistama a Kinkai, o el supremo Kiyosama del norte, Kiyosama del norte, perdón, el que entrenaba Kuyen enseñando técnicas de Kiyosama, Enkidama Monaka, fusionaba con Zamasu, valla de oscura, y Rugo, el agente, el aleatorio, esto sería todo, el primer aleatorio será Sur, un ángel, el siguiente aleatorio será Tron Sheno, esta base nos podemos transformar a Super Saint God Chapa, otro yo te la escucho, el siguiente será Y Whis, otro ángel de la acción, tenemos dos ángeles, un dios, Tron y dos Aein, tenemos buena representación aquí del team, vamos con el team de la CPU, el primero será Goku, o un trincito señal, el siguiente será Champa, este Wim, Bills, respeta la Champa Peleada de hermanos, no, la traición, Broly con el trincito dominado El siguiente será Mechazamasu, fusión Y el último será Una estrella con la esfera exorbitada corrompido en modo demonio no no se sienta y se tiene parte de vida activos normales pero lo vamos a descubrir está en el combate menos los mapas los yermo los diferentes del yermo el de día y el de tarde y el de noche también el desierto desde día y el tarde y el de noche las islas carretera montañosa de día y de tarde en las tres ciudades de día la de tarde y la de noche la destruida los dos desiertos perdón los tres desiertos día tarde y noche los juegos de cel de día y noche en glaciar la ciudad destruida el monte paus al lado pingüino came house el torre músculo o la torre de la patrulla roja el castillo de rey o el perro la playa de el espacio exterior y el doble de tarde y el de noche la música yo asumo que la música va a ser la misma si la música son las mismas entonces va a ser aleatorio y aleatorio así que vamos hace mucho que no miraba este mapa estar en el visual original como hemos modificado mucho y eso y a veces que está en mapa a veces para ponerlo más actuales que son muy buenos no digo que no no uy de acuerdo no y fui de la en la en la en la bueno puede ser que tiene barras de vida normales aquí Vamos al TKD original, nada mas que lo que le cambiaron fueron las imágenes pero no esta limitada al 100%, me la pego Goku se puede transformar y se tapo como pueden ver aquí las imágenes NUDO como pueden ver los ajustes del HUD y están mal ubicados, solo cambiaron las imágenes y no arreglaron el HUD así que vamos a ver vamos a probar lo que hizo se mira buena para hacer una increíble batería y una nueva serie y todo eso pero el HUD se confunde, vamos a ver si no me equivoco de perdonar a sacar el champan porque tengo que chaper a tercero así que vamos a ver y las voces también ¡Uy, echalos! ¡Echalos! 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 la parte de Goten tiene la voz de tiene la voz de Baby Vegeta Super Saiyan 2 Maldonado de 3 He quedado ahí Lo Ahora sí Dios ¡Uy! ¡Apó! ¡Apó! ¡Maldonado de 3 ¡Maldonado de 3 ¡Maldonado de 3 ¡Uy! ¡Uy! ¡Maldonado de 4 ¡Maldonado de 4 Perfecto İyi a hacer el máximo Broly Kamehame Chuke No bueno Tiene la botella y botella Fantaje de Vegeta ¡Vamos! ¡Uy! ¡Estamos muy raro! ¡Estamos muy raro! ¡Uy! ¡Y con uno! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Y el máximo! ¡Me lo voy a eliminar! ¡No! 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 champa, 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 champa. Vamos champa. ¿Qué? Toma. Pico, ¿no? Se va a cachetar. Uy, 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 uy. Tienen un soporte ahí. Lupa, como dicen en el HUD, pero no estoy seguro. Champa, elimínalo. Elimínalo. ¿Qué va? Vamos. Poder máximo otra vez. Que pa mero, Brody. Uy, 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 uy. Bien. Trece mil, cien acierto. Cien kits. Quintes a masos. Ah, 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 ah. ¡Ahhh! ¡No me underestiméis! ¡Ahhh! ¡Cuadradito, cuadradito! ¡Ahí lo salió infinito! ¡Vámonos champita! ¡Vámonos! ¡Pocosito! ¡Vámonos en varias ocasiones! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Deita Mil! ¡Bien! ¡Bien! ¡AAAAAAAAAAA sintetico! ¿Sa soit! ¡nogimet cosquine! ¡No! ¡No! ¡Qué es! ¡Déjada, déjada, pita! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡Máximo! ¡Tener poder! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Son mecanes esos dos! ¡Uy, Goku! ¡Venga! ¡Uy, Charon! ¡Uy, no me dejó! ¡Elimínalo! ¡Elimínalo! ¡Bien, Charon! ¡Elimínalo! 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 ¡Elimínalo!